hola creativos soy de creación es que variax y hoy vamos a hacer decora tu cuaderno con unicornio materiales con diferentes colores hilo tijeras y pistola de silicón lo primero que vamos a hacer es por el cuaderno con el fondo por los dos lados para que nos quede así por los dos lados ahora vamos a sacar esta pieza se las voy a dejar en mi facebook puede ser en foamy así diamantado o foamy corriente ya recortada la pieza ahora sí la vamos a pasar al foamy para que nos quede así vamos a sacar de 6 a 10 quesos de estas ahora en foamy dorado vamos a sacar el cuernito así que también vamos a sacar las orejas así que igualmente vamos a cortar un triángulo enrosado para ponerlo así ahora con tices pastel le hacemos el contorno y le pegamos el triángulo en rosa pegamos un unicornio en medio de las dos orejas ahora ya teniendo cortadas todas estas vamos a acomodarlos a nuestro gusto más o menos donde quede bien y vamos a empezar a pegar de abajo hacia arriba entonces vamos a empezar con esta vamos ubicarla ahí que la vamos a pegar vamos a seguir con esta así y ahora le hacemos los ojos ahora vamos a usar la parte de atrás la cola vamos a ponerla en foamy blanco y vamos a recortarla así y ahora con un marcador vamos a hacerle las líneas en dorado ahora vamos a utilizar de estas prensitas que son para ponerse en el cabello de colores vamos a ponerla aquí le damos un hueco al foamy y ahí la colocamos vamos a peinarla le vamos a poner un poquito de silicón ahora vamos a colocar la cola vamos a ubicar en la parte de atrás y vamos a presionar con algo punzante para abrir un hueco por acá y por acá cortamos un trozo de hilo lo metemos aquí le vamos a hacer un nudo así y ahora lo pasamos por aquí vamos a dejar el suficiente hilo para que lo podamos colocar en cualquier página y le volvemos a hacer un nudo por esta parte si queremos sujetarlo mejor podemos utilizar un trocito de velcro y lo vamos a pegar cuando lo vayamos a utilizar nada más despegamos el velcro así, jalamos y lo colocamos en cualquier página y así nos sirve como marcador y así nos quedaría terminado espero les haya gustado comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook Pura Vida gracias por ver